Joven maestro, si lo pone a su lado antes de dormir, soñará con su alma gemela y futura esposa. Oh, interesante. ¿Tú, en realidad, te vas a creer eso? ¿Qué? ¿Tienes miedo de no ver a nadie? Te voy a golpear. ¿Wuijing? ¿Wuijing? Es hora de levantarse, mi amor. ¿Lan-shan? ¿Eso fue real? En realidad, Lan-shan es mi... Él se veía mayor. ¿De verdad? ¿Este era el futuro? ¿Qué ocurre con él el día de hoy? Wei-Wuichan, ¿estás escuchando? Wui-jing, llegas tarde. ¡Yan-shan! ¡Él dijo mi nombre! ¡Es tan lindo cuando está enojado! ¿Y siempre fue así de lindo? ¿Qué rayos te pasa? ¿Qué rayos te pasa? ¿Qué rayos te pasa? ¡Lnio oh! ¿kannt этого fue lo que no crease? ¡Cuál qué rayos te pasa con la esposa! ¿Qué rayos te pasa con la esposa? ¿Qué rayos te va a las? ¿Qué rayos te pasa? ¡¿ toobs Savior 프로? ¡Lio oh! ¡Qué rayos te pasa con la esposa! ¿Qué es algo Wrong o sí potato? ¿Two horas te grabado? ¿Teje solo no tranquilidad?